Dentro de unas horas, más de 113.000 alumnos iniciarán el curso escolar 2023-2024 en Camagüey, cuando abran sus puertas las 494 escuelas del territorio, en las cuales se crearon las condiciones para el desarrollo de las actividades docentes en la región más extensa de Cuba. Lograr el completamiento de la cobertura docente es la principal prioridad en este territorio agramontino, indicador que hasta el momento reportaba un total de 1.138 necesidades para el 92,8% de completamiento. Estas plazas, según funcionarios de educación, se prevén cubrir con alternativas, entre las que se encuentran los contratos por horas, el incremento de la carga docente y la incorporación a las aulas de graduados universitarios en los planteles de las enseñanzas secundaria básica, preuniversitario y politécnica, las que hoy tienen mayor demanda de fuerza laboral. La enseñanza técnica y profesional iniciará el nivel educativo con 1.450 aulas anexas y la implementación de la nueva estrategia docente productiva en los politécnicos de los servicios Horacio Coviella y Agropecuario Mártires de Pino III. Más de 50 centros escolares se beneficiaron con acciones de reparación y mantenimiento constructivo. De forma general, aún en medio de limitaciones económicas, la provincia de Gramontina tiene asegurados los recursos esenciales para el inicio del curso escolar como la base material de estudio y continúa la venta de los uniformes escolares en los 13 municipios. En Camagüey, Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias.